Hola, mi nombre es Gabriel Alonso, tengo 29 años y mi profesión es la de entrenador de baloncesto. Después de varias temporadas compartiendo la faceta de jugador y la de entrenador en equipos de formación del Club Baloncesto Gran Canaria, es en estos últimos años cuando me dedico de lleno a la de entrenador. He asistido a campeonatos regionales y de España de la categoría infantil, obteniendo la medalla de bronce en el Nacional 2012. Asimismo, he tenido la experiencia de ser primer entrenador en varias ediciones de la Minicopa del Rey. Durante este tiempo participo en el programa de tecnificación del Club Baloncesto Gran Canaria para la mejora de los fundamentos técnicos de jugadores jóvenes, llevándose a cabo a través de clínicos, campos y entrenamientos específicos. Al final de la temporada 11-12, el club decidió apostar por mí para realizar la función de entrenador ayudante del equipo de Edecoplat, de preparador físico, ya que posee la licenciatura de educación física, etapa que me ha servido de mucha experiencia para crecer como entrenador. Me considero un entrenador exigente con el trabajo diario y apuesto por las dinámicas positivas para la consecución de los objetivos marcados. ¡Gracias!